Bueno, en primer lugar le damos la bienvenida a este nuevo espacio que tenemos en Carlos Paz Vivo, aprendiendo a utilizar toda la tecnología que tenemos disponible hoy para llevarle lo mejor que podemos, la información que hay en nuestra ciudad. En este caso, en la primera columna vamos a hablar de lo que está pasando en la ciudad, lo que es evidente, lo que nos está haciendo palpitar el día a día a los ciudadanos comunes, a los periodistas un poco más quizás, y que tiene que ver con la campaña política hacia el 26 de junio, que restan muy pocos días para la elección. Y los tiempos se han acelerado en lo que respecta a la campaña, en el trabajo concreto de cada uno de los candidatos, tratando de captar de distintas maneras el voto de los ciudadanos. Hay una franja de independientes que según las encuestas que barajan los distintos candidatos es bastante amplia, todavía hay gente que no ha decidido su voto, hay en alguna parte desconocimiento incluso de lo que se vota, por lo cual hay también a la par campañas de distintas organizaciones pidiendo a la gente que vaya a votar. Lo concreto es que en los próximos días nos vamos a ver inundados por lo que estamos viendo en las calles, mucha cartelería, mucho mensaje radial, mucha llamada telefónica, una serie de estrategias a las que en esta campaña en particular en Carlos Paz se le ha agregado el uso indiscriminado de la red, de las que somos también partícipes nosotros como medio de información, pero sobre todo de las redes sociales donde hay gente trabajando, se nota que hay gente trabajando concretamente en subir constantemente cosas de los candidatos. Hay quizá un uso indebido, digo yo, en el sentido práctico, porque a veces la saturación de mensajes, lo mismo pasa con la callejera, con la publicidad callejera, hace que la gente en vez de adherir, trate de salir corriendo. Por eso, bueno, eso me parece que tiene que ver con un aprendizaje de la clase política en la utilización de estos medios para llegar a la gente. Hay también en estos días una gran movilidad en los barrios, barrios a los que muchas veces los políticos no van en cuatro años y ahora, bueno, se alteran para ir e incluso se superponen, donde la gente, por lo que me estaban contando los distintos candidatos, los recibe a todos muy bien. O sea, hay, salvo casos y raras excepciones, en las que generalmente es un puntero de otro partido y hay algún tipo de chicana, pero el recibimiento hasta ahora de cada uno de los candidatos en los barrios, según dicen ellos mismos, ha sido bueno. Por eso tampoco es un indicador, no es un indicador de decir, si se dené tal cosa, me va a ir bien. Y fui a tal barrio y me trataron bien, me va a ir bien. Ahí está pasando justamente por la oficina, en la campaña política seguramente. Seguramente nos vamos a ver también aturdidos por los ingles de campaña que no han sido tan creativos, hay que decirlo, hay que buscarle más la vuelta me parece. Pero bueno, vamos a seguir desde esta columna analizando lo que está pasando en la ciudad con respecto a los comicios en este caso, por lo menos en los próximos días, y después con cosas que nos sucedan a los carlospacenses. Muchas gracias. 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 Gracias.